... ... ... ... ... ... ... hago un proyecto que tiene que ver con el circo y mezclamos los géneros musicales y todo eso Yo traje una persona que tiene que ver justamente con eso, con el circo Y las actuaciones, malabarismo, payaso, todo eso Y va a mostrar un poquito algunas de las cosas que él hace Le pido por favor que se queden ahí, que no se vengan adelante Porque si no él no puede trabajar en realidad Bueno, en un ratito ya va a venir Yo traté de conseguir lo mejor posible para traerles a ustedes Es un malabarista, muy profesional, que trabaja hace muchos años en circo Él en realidad, y le va a mostrar algunos de sus trucos También hace magia, sobre todo le pido a Quinto que presten atención Porque en realidad después la idea es que ellos representen un circo En octubre un proyecto solidario que hace la escuela Yo pedí un malabarista, no un payaso Yo le estoy explicando a los chicos que tenemos un proyecto serio No es una joda esto, yo no pedí payaso ¿Usted sabe hacer algo? Sí A ver, venga para acá Venga para acá, a ver ¿No tiene que decir que es una manera de venir un chico a la escuela? Sí, a mostrarle un chico Está así lo que da mal usted Vos pasiño Vámonos, primero, primero le voy a saludar Vámonos Vámonos ¿Cuánto tiempo que no lo puedo ni ver? Lo andaba, lo andaba encontrando y no lo podía buscar Bueno, yo a usted no lo buscaba Yo en realidad ¿Qué pasó con el malabarista le pedí? ¿A la malabarista? A la malabarista, me dijeron que sea del piso, que sea magia Pasa que no, no pudo venir ¿Por qué? Está en fin del todo Se cayó de la cama y se quebró el ombligo ¿Y usted? Y bueno, me mandaron a mí porque yo soy un gran artista de circo Soy artista Porque sí, artista somos los hombres, artistas son las mujeres Ah, perfecto Bueno ¿Y usted qué sabe hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo sé hacerle todo, trabajé mucho tiempo en el circo Sí, vendía pochocos los garrapiñados Y no, yo en realidad lo que pedí es algo más interesante Pochocos los puedo vender yo también Sí, eso lo puedo hacer yo Trabajá las obras de teatro Quiero que haga algo difícil, algo que los chicos que, uuuh, que digan, que queden impresionados Lo batuto ¿Algo? ¿Aquí se me usa aquí? ¡Más malabares! Sí, malabares ¿Qué es eso? Bueno, yo te voy a hacer malabares Sí Pero los chicos, los chicos tienen que jugar con los malabares Sí, yo jugo ¿Ustedes quieren que juegue? Sí ¿Vale jugar? ¡Maaaaaah! 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 ¡Maaaaah! Pero algo más difícil, un poquito eso lo hago yo Ah, sí Sí Trabajá Trabajá para arriba ¿Lo tengo que tirar para arriba? ¿Lo tengo que tirar para arriba? Bueno, a ver los malabares que van a hacer ¿Cómo obedecen los chicos? A ver, esperá Yo les pregunto a los chicos que saben ¿Qué hago? ¿Lo tiran para arriba? ¡Sí! 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 Atención, 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 yo voy a hacer una preguntita a todos ustedes y bien pero bien fuerte me van a responder yo, ¿entendido? ¿Sí? ¿A ver cómo van a responder? ¡Yo! Mi abuelita no está más fuerte. Vamos, bien pero bien fuerte, ¿eh? ¡Vamos! ¡No! No tomate café con laucha. Bueno, a ver, asensión, primera pregunta, ¿quién quiere a la mamá? ¡Yo! ¿Quién quiere a papá? ¡Yo! ¡Yo! ¿Quién quiere a la abuelita? ¡Yo! ¿Quién quiere a la abuelita? ¡Yo! ¿Quién quiere a la abuelita? ¡Yo! ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién quiere a la abuelita? ¡Yo! ¡No! ¡Atención! A ver, a ver, levante la mano toda arriba, levante la mano, en que no se baño. ¡Yo! ¡No! ¡No le gustó! ¡A ver, no le gustó! ¡A ver, ahora sí, levante la mano que se baño, ahí está! ¡Bueno, vasusia! ¡No le gustó! Bueno, voy a seguir con mis demostraciones, ¿sí? ¿Te gusta la magia? ¡Sí! Bueno, muy bien, voy a prestar ¡Un, dos, tres! ¡A mí, a mí! ¡A mí, a mí! ¡A mí, a mí! ¡A mí, a mí! ¡Fuerte de aplauso! Bueno, atención, ¿cómo es su nombre? ¡Alex! ¡Estado civil, dios, solteros, casados, separados! ¡Estoy yo! ¡Ah, todo justo! ¡Año, no! Bueno, atención, ¿ustedes trajo medias? ¡No! A ver, ¿nos puede mostrar al público? ¡No, roto de medias! ¿Con las dos, no? ¡Sí! ¡Yo también! ¿Son las dos en su color? ¡Una en cada pie! ¡Ay, qué inteligente! ¿Ven ellas traen las medias? ¡No! ¿Ven ellas? Ven allá ¿La ves? ¿La ven ellas? ¿Tienes que todavía toma las medias? ¡Sí! ¡leden, se pone! ¡Atención! ¿Van a levantar las manos? ¿Ya? Levanten Cuando se mueve la cintura así